Y aunque la noche ha ganado, me ha ganado el pasado, vengo a ti, sumérteme, en el río de la infinitud, necesito refrescar este cerco corazón, cediendo de aquí. Sumérteme, en el río de la infinitud, necesito refrescar este cerco corazón, cediendo de aquí. ¡Gracias! 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 Sumérteme. ¡Súmedeme, en el río de los pies! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!